Y así pasó un año del título mundial en Qatar. Che Lucho, ¿por qué sacaste esa foto tan fea? ¿Te agarré la cabeza? Estaba un poco cansado. Pero es fea con ganas esa, tienes razón. Que tenés ganas, realmente. Una cosita, los primeros 15 días estuvimos en el medio del desierto, durmiendo adentro de un contenedor. Chiquitos, desiertos, acogedores, dos camas, una plaza. Piso 35, la cocina, el living, un vestidor, tele. Y acá es la otra habitación. Y en promedio caminamos 20 kilómetros por día. ¿Nivel 2? ¿Y qué nivel tenemos bien? 5. ¿Qué pasó, Agú, recién? Hicieron eliminar un video. Estábamos grabando. No son los promedios. Hicimos el cálculo, caminamos en los 30 días, 450 kilómetros. El chofer se pasó como 500 metros y está haciendo marcha atrás en una autopista. Hermoso. Era algo que yo siempre quería hacer conocer el desierto, pero estaba loco en la cabeza. Tuve miedo varias veces de darnos vueltas. Me di cuenta que el velocímetro no marcaba la velocidad. Dije, estamos en problemas. Y encima les pido yo que... Les digo, párense en la loma para hacer la foto del desierto. No, 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 nos quedamos ahí un rato, ahí, esperando tu orden. No, pero estaba loco, loco de la cabeza. Perdón, pétete, no, no lo escuché. Me estaba desconectando para conectarme acá. No, no lo escucho de nuevo, dale. Abajo, abajo, escalón. Y en un momento casi al final, levantando la mano después de un mes y de cientos de preguntas, dijo allá, el del fondo. Yo que hago notas todos los días, una vez que me quieran hacer una nota, yo hablo. Yo creo que dimos cinco, seis notas. Hablé con... Italianos. Italianos, mexicanos. Belgas. Y belgas. Arrancamos con una derrota frente a Rebe Saudita. Y los días posteriores, todo el mundo se hacía esta pregunta. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Messi aquí, hoy. No, Messi, no, Messi. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Callme por nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está Messi? No, no. Hinchada Marroquí. Copo Qatar hasta llegar a semifinales. La hinchada argentina. Y lo que se robó toda la atención, los voluntarios, indicándote a dónde estaba el metro. Fue un mes intenso, mucho trabajo, mucho recorrido. Pasó un año y todavía seguimos recordando lo que fue un sueño en Qatar. ¿Sabés qué fue lo mejor de ser campeón del mundo en Qatar? Que no tuvimos que cubrir los festejos porque fue un quilombo más. La otra locura, se lleva en la piel, una cumbia, un saludo perno, hasta la quinta.